En algún momento, la mayoría de nosotros ha fantaseado con cambiar nuestra vida agitada y cotidiana por la felicidad de una retirada isla tropical. Pero si bien eso puede sonar como el paraíso para algunos, sobrevivir en una isla desierta ciertamente no es un picnic, como un grupo excepcional de náufragos de la vida real aprendió en los años 60. Y lo más loco de todo, eran solo adolescentes en ese momento. Así que, toma tus cocos y tus pelotas de voleibol pintadas mientras exploramos la increíble historia real de seis adolescentes que se encontraron perdidos y solos en una isla desierta. La verdadera historia que estás a punto de escuchar es de una aventura, adaptación y un nivel de resistencia que quizás te cueste creer. Como muchas buenas historias, esta comienza con un poco de travesura colegial. En 1965, los amigos Sion, Stephen, David, Colo, Manu y Luke, estudiaban juntos en la Escuela de St. Andrew en la ciudad de Nukualofa, ubicada en la isla de Tongatapú. La pintoresca isla de 256 kilómetros cuadrados es parte del Reino de Tonga, un grupo de 169 islas que se encuentran en el sur del Océano Pacífico. Hartos de la disciplina estricta y reglamentada de su internado católico, estos jóvenes y amigos rebeldes de entre 13 y 16 años tramaron un plan para un paseo marítimo definitivo que, sin saberlo, se convertiría en su propia lucha por la supervivencia. El plan era sin duda dentador, apoderarse de un barco de pesca de un pescador local muy malhumorado, que a los chicos no les gustaba en particular, y emprender una nueva vida en Fiji, en una aventura épica que nunca olvidarían. Bueno, ciertamente nunca lo olvidaron, pero no por las razones que inicialmente esperaban. Ahora, Fiji estaba a unos 740 kilómetros al noroeste del punto de partida de los chicos en Tongatapú, y se estima que este viaje considerable solo les tomaría dos días para completarlo. Pero el abastecimiento inadecuado contribuyó a su caída. Se llevaron solo dos sacos de plátanos, algunos cocos y una pequeña estufa de gas, pero ninguno de los chicos pensó en llevar un mapa o una brújula. Un buen comienzo para el viaje por mar, ¿no? Peor aún, solo uno de los seis chicos tenía algún conocimiento de navegación. Pero aún así se fueron. Cuando cayó la noche en Tongatapú, nadie notó que el grupo subió al barco y abandonaron el puerto. Solo una ligera brisa ondeaba sobre las tranquilas aguas. Las mejores condiciones de navegación que estos jóvenes marineros podrían haber esperado. Todo parecía estar bien cuando los chicos comenzaron a navegar lejos de todos sus problemas, pero pocos sabían que estaban a punto de chocar contra algo aún mayor. Una vez que oscureció, los chicos decidieron que podían tomar un pequeño descanso de sus deberes de navegación oceánica y se durmieron juntos bajo las estrellas. Pero ese escenario que sonaba agradable pronto se convirtió en puro terror. Después de unas pocas horas, los muchachos se despertaron por una fuerte tormenta que había roto el timón del barco de siete metros. Además de haber hecho trizas las velas, aterrados e indefensos, los chicos pudieron sobrevivir a la terrible tormenta que aún estaba a bordo de su barco. Pero ese fue solo el comienzo de su lucha por la supervivencia. Los chicos y su barco destrozado vagaron sin rumbo fijo en el mar abierto, y su modesto suministro de cocos y plátanos se acabó rápidamente. Desesperados, los chicos intentaron pescar con diversos grados de éxito, y lograron recolectar un poco de agua de lluvia en cáscaras de coco, compartiéndole equitativamente entre ellos, tomando cada uno un sorbo por la mañana y otro por la noche. Con su bote despedazándose rápidamente, sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que su único respiro del gran y abierto mar se hundiera debajo de las profundidades. Sin embargo, en el octavo día a la deriva, los chicos vieron un milagro en la distancia. Tierra seca. Débiles por el hambre y la deshidratación, los chicos nadaron hasta la orilla usando partes rotas del bote para mantenerse a flote, con la esperanza de que finalmente la salvación fuera suya. Pero el horror y la consternación pronto comenzaron a instalarse a partes iguales, cuando se dieron cuenta de que no había señales de vida en la isla. Eran las únicas almas vivientes allí. Entonces, ¿dónde estaban exactamente? Bueno, sin que los chicos lo supieran en ese momento, en realidad habían viajado 185 kilómetros al suroeste de donde habían partido en Tongatapú, y se habían encontrado en la isla desierta de Ata. Inmediatamente después de su llegada, los chicos entraron en modo supervivencia. Desesperados por refugiarse de los elementos, usaron sus propias manos para cavar en el acantilado de arenisca que se desmoronaba para hacer una cueva. Y, como muestran fotografías de recreaciones posteriores de los chicos, recurrieron a sobrevivir a base de pescado crudo, aves marinas y el líquido de sus huevos. A medida que pasaron los días, su desesperación por el rescate creció. Pero con el área con muy poco tráfico ya sea del mar o del cielo, pronto se hizo evidente que las técnicas clásicas de dejar mensajes en la arena con esperanza de ser vistos no serían suficientes. Los chicos se dieron cuenta de que tendrían que cuidarse por sí mismos si alguna vez querían irse y empezar a construir una balsa. Cortaron árboles altos, recogieron y reforzaron las ramas, y después de días y semanas de arduo trabajo, su artefacto de madera finalmente estuvo listo. Sin embargo, lamentablemente, todavía parecía que la suerte no estaba del lado de los chicos, ya que una vez que pusieron la balsa en el agua, las fuertes corrientes rápidamente destruyeron toda esperanza de escapar, y una gran ola destruyó la embarcación improvisada. Desanimados y sin ideas sobre cómo huir de la isla, los chicos concluyeron que era hora de intentar hacer del lugar su hogar. Con solo unos 900 metros de acantilados escarpados y playas rocosas, mientras que la isla de Ata estaba aislada y desprovista de humanos, no se podía negar que era hermosa, y si las circunstancias hubieran sido diferentes, podría haber sido la escapada perfecta para el paraíso. Pero considerando que el único mamífero nativo de Ata era la rata polinesia, el deseo constante de comida fácil y compañía de la civilización impidió que las cosas se volvieran alegres. Pero aunque Ata estaba desolada en lo que respecta a personas y recursos, no siempre lo había sido. Sin que los chicos lo supieran, la isla había sido poblada una vez por humanos, pero fue abandonada más de 100 años antes, y vino con una historia bastante infeliz. En 1863 había alrededor de 350 personas documentadas que vivían en Ata, en un pueblo llamado Colomailé. Pero la tragedia estaba a punto de estallar. Después de una expedición ballenera infructuosa que tuvo lugar alrededor de Fiji, el capitán australiano Thomas Jane McGrath decidió cambiar el comercio de la casa de ballenas por esclavos y se dirigió a Ata, sin ser invitado en junio de ese año. Después de invitar a los isleños a bordo de su barco, el griego, bajó la apariencia de negociaciones comerciales. Se cerraron las puertas y habitaciones y el barco zarpó, habiendo capturado engañosamente a 144 de los isleños como esclavos para nunca regresar. El barco secuestró a otras 30 personas de una segunda isla de Tonga, Niwafuow, mientras que los isleños de Oia, también en Tonga, pudieron tender una emboscada a los esclavos y ahuyentarlos. Después de enterarse de estas tácticas de secuestro conocidas como Black Burden, el rey George Tupou de Tonga ordenó la evacuación inmediata del resto de los ciudadanos en Ata, en caso de que regresaran los secuestradores. Desde entonces, la isla ha permanecido desolada hasta el día de hoy. De hecho, nunca ha sido repoblada debido a lo peligroso que es el terreno rocoso submarino y la falta de puerto para acercarse en barco. Sin darse cuenta de esta triste historia, puedes imaginarte la alegría y presumiblemente el desconcierto que sintieron los náufragos tonganos cuando se toparon con los restos de la aldea de Colomayle un siglo después de su abandono. Fue solo después de unos tres meses abandonados que los chicos se encontraron con las ruinas mientras exploraban la isla, y estaban perplejos pero aliviados al encontrar algunas cosas que podrían serles útiles. En medio de los escombros, los adolescentes pudieron encontrar suministros para ayudarlos a construir una vida en la isla, un machete, algo de taro cultivado y aún en crecimiento, que es una planta de raíz con almidón, y una pequeña bandada de pollos descendientes que dejaron atrás los residentes anteriores. A partir de entonces, los chicos comenzaron a desarrollar un enfoque más organizado de su nueva vida, explorando constantemente más de la isla antes de que finalmente se establecieran en un área cubierta de árboles donde establecieron un campamento. Usando cualquier material natural que pudieron conseguir, se unieron para construir su propia cabaña con techo de paja y un área de cocina al aire libre. Comenzaron a instalarse en su nuevo entorno. No tenían fósforos para hacer fuego, pero deseaban tanto una comida caliente que se dispusieron a buscar otro camino. Afortunadamente, uno de los chicos, Stephen, tenía algún conocimiento de las antiguas formas de hacer una llama con palos. Después de días de trabajo incansable e innumerables fracasos, finalmente hicieron un fuego que fue tan preciado para ellos que no lo dejaron desatendido durante todo su tiempo en la isla. Con el paso del tiempo, los chicos también perfeccionaron sus métodos de recolección de agua. Usando estacas de madera y cuchillos ásperos encontrados en las ruinas del antiguo asentamiento, pasaron cuatro días cavando profundamente en el tronco de un árbol. Y muy lento pero seguro, gota a gota, tuvieron agua. Este método de interceptar agua mientras viaja a través del tronco de un árbol es una antigua táctica de supervivencia y resultó invaluable para estos ingeniosos jóvenes. A medida que pasaban los meses, los chicos continuaron sobreviviendo, a pesar de algunos contratiempos importantes. Un día, uno de ellos, Stephen, se resbaló y se cayó de un acantilado, rompiéndose la pierna. Si bien podrías pensar que los chicos en esta situación no tendrían ni idea de qué hacer y que el caos descendería rápidamente, continuaron y derribaron los prejuicios que la gente tiende a tener sobre los jóvenes. Los chicos pudieron escalar el acantilado para rescatar a su amigo. Colocaron su herida en una férula hecha por ellos usando palos y hojas que recolectaron cerca. Stephen estuvo inactivo durante algunas semanas, pero milagrosamente su pierna se curó perfectamente. Si bien los chicos claramente tenían la condición física necesaria para sobrevivir en una isla desierta, fue su habilidad de supervivencia de los más amigables lo que realmente los llevó al éxito. Con el paso del tiempo, los chicos irónicamente se encontraron de nuevo donde empezaron en la escuela, aburridos y sin nada que hacer. Para contrarrestar el aburrimiento abrumador, estos adolescentes se propusieron construir su propia versión de un parque de vacaciones paradisíaco. Para completar su pequeño asentamiento, los chicos construyeron su propia cancha de badminton e incluso su propio gimnasio, incluido una banca para levantar pesas para mantenerlos ocupados. También se dividieron en equipos de dos para el trabajo, para el cuidado del jardín, la cocina y para hacer guardia. El último de los cuales consistía principalmente en vigilar los barcos que pasaban. Con todo este trabajo, sería fácil para un grupo de adolescentes desatendidos discutir entre ellos durante todo el día. Pero estos chicos incluso tenían un plan para eso también. Si alguien comenzaba a discutir, el grupo tenía una política estricta de tiempo fuera, en la que pasaban unas horas solos para calmarse. Creo que muchos políticos del mundo podrían aprender bastante de estas habilidades diplomáticas. Según los chicos, las discusiones no eran muy frecuentes, y mantenían el ánimo cantando y rezando. Uno de los chicos, Colo, incluso logró hacer una guitarra con un trozo de madera flotante, medio coco, y seis cables de acero rescatados del barco naufragado. Es un tipo de genio musical diferente al que sueles escuchar. Durante su tiempo en la isla de Atta, los chicos hacían constantemente señales de humo con la esperanza de atraer a los barcos que pasaban, de los cuales un total de cuatro no lograron ver a los chicos. Pero lo que no sabían es que su suerte eventualmente cambiaría. El 11 de septiembre de 1966, a bordo de su barco de pesca, el Just David, el marinero australiano Peter Warner, navegaba por la isla de Atta cuando notó unos extraños parches de hierba quemada y pidió a su tripulación que investigara. Estos parches fueron particularmente peculiares ya que los incendios forestales espontáneos son bastante raros en un rincón húmedo de Tonga. Más que eso, Peter era consciente de que la isla estaba deshabitada, por lo que estaba seguro de que debía haber algo extraño en marcha. A medida que el bote se acercaba a la isla, la tripulación comenzó a escuchar algo que increíblemente sonaba como una voz humana. Poco después, Peter vio algo que realmente no podía creer a través de sus binoculares. Un chico de repente saltaba del bosque, agitaba salvajemente los brazos antes de saltar al mar y nadar hacia el bote. Para sorpresa de Peter, de repente aparecieron otros cinco más, quienes rápidamente alcanzaron a su amigo. Estaban desnudos, con el pelo demasiado crecido y absolutamente cubiertos de tierra. Al principio, Peter se preocupó un poco, ya que había oído hablar de islas como estas que los nativos usaban como prisiones para los peores tipos de delincuentes. Con esta posibilidad de mente, le dijo a la tripulación que se preparara en caso de que las cosas se pusieran feas. Ahora que estaban de cerca, Peter podía ver lo desaliñados que parecían. Y se sorprendió mucho cuando uno de los chicos dijo de repente en un inglés perfecto, Mi nombre es Stephen, somos seis y creemos que hemos estado aquí atrapados 15 meses. Después de escuchar con vacilación su historia, que sonaba bastante inimaginable, Peter todavía sospechaba. Escribió los nombres de los seis y se dispuso a averiguar exactamente quiénes eran realmente estos chicos. A diferencia de los náufragos, Peter era un marinero experimentado y tenía todo el equipo necesario para contactar a los que estaban en tierra firme. Usando la radio de su barco, llamó a la isla cercana de Nuku'alofa y le pidió al operador que verificara los nombres de los chicos en la escuela St. Andrews en Tongatapú. Mientras esperaban el resultado de su llamada, el cocinero del barco preparó una comida para los chicos que consumieron rápidamente y vomitaron con la misma rapidez, ya que sus cuerpos no estaban acostumbrados a la comida preparada y procesada después de tanto tiempo. Después de 20 minutos en espera en suspenso, un operador de radio lloroso le informó a Peter que estos eran de hecho los seis chicos que habían desaparecido durante más de un año. Los chicos quedaron asombrados al saber que sus familias incluso habían celebrado funerales para ellos, luego de intentar buscarlos en otras islas cercanas, finalmente resignándose al hecho de que sus hijos nunca regresarían a casa. Conmocionado pero lleno de alegría, Peter se apresuró a llevar a los chicos sanos y salvos al continente. Naturalmente esperarías que los jóvenes fueran recibidos en casa con los brazos abiertos de su comunidad, especialmente luego de la terrible experiencia por la que pasaron, pero no recibieron la fiesta de bienvenida que esperaban. Cuando Peter llevó a los chicos de regreso al continente, fueron recibidos por la policía, que rápidamente fueron arrestados por robar el bote en donde había comenzado su desventura 15 meses antes. Según este anciano gruñón, una experiencia cercana a la muerte simplemente no fue suficiente castigo para estos chicos, y él estaba decidido a vengarse por su barco pesquero que perdió hace mucho tiempo. Los chicos fueron encarcelados y es posible que hayan estado rezando para estar en la isla de Ata, con más espacio y posiblemente mejor comida. Afortunadamente, Peter tenía un plan para ayudar a los chicos, ya que se le había ocurrido que la historia de los adolescentes tonganos y su naufragio era perfecta para la gran pantalla. Después de vender los derechos de la historia de los jóvenes en su nombre a un canal de televisión australiano, Peter pudo pagar al propietario del barco naufragado a una suma de 150 libras tonganas, lo que equivale a unos 4 mil dólares en la actualidad. Gracias al golpe de genialidad de Peter no solo logró que los chicos se liberaran de la ley, sino que su idea también significó que su experiencia se documentara en una película. A diferencia de la mayoría de las recreaciones en pantalla de historias reales, los chicos se interpretaron a sí mismos en un documental sobre su terrible experiencia, representando exactamente lo que hicieron para sobrevivir en la isla, lo que explica la existencia de algunas de las imágenes que has visto hasta ahora. Al ver que la isla fue su hogar durante 15 meses, su hogar improvisado todavía estaba muy intacto. Los chicos pudieron guiar fácilmente al equipo de filmación mostrando exactamente lo que hicieron para sobrevivir de principio a fin. Si bien la asombrosa historia de los náufragos de Tonga se ha vuelto en gran parte oscura, a menudo se le compara con una novela popular estudiada en escuelas de todo el mundo, El Señor de las Moscas. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, El Señor de las Moscas es una novela escrita por William Golding en 1954, y cuenta la aterrador historia de un grupo de jóvenes colegiales que se encuentran abandonados en una isla desierta. Desarrollan reglas y un sistema de organización pero sin la supervisión de un adulto, los chicos eventualmente se vuelven violentos, despiadados e increíblemente crueles, en una lucha mortal por el poder. Entonces, ¿por qué estos adolescentes tonganos pudieron vivir juntos en paz durante 15 meses sin que las cosas se pusieran demasiado salvajes? Bueno, su cultura puede tener algo que ver con eso. En muchos países occidentales como el Reino Unido, de donde provienen los chicos del Señor de las Moscas, se criaron en una cultura que valora el individualismo y la acumulación de riqueza personal. Mientras tanto, la ciudad de Tonga seguía por cuatro valores fundamentales, todos los cuales se combinan para garantizar una comunidad próspera. Estos cuatro valores fundamentales son fe kaka apa apa aki, que significa respeto mutuo, lototo, humildad y generosidad, tau i baha, lealtad y compromiso, y fe be ito kai aki, el intercambio y la cooperación. La parte de compartir del último de los cuales podría ser lo que orientó a estos muchachos a tomar prestado el barco del anciano gruñón en primer lugar. Pero en serio, la familia es fundamental para la vida de Tonga, y la supervivencia de los seis náufragos de Tonga se basó definitivamente la fuerza de la comunidad sobre el individuo, que es bastante diferente en comparación con los jóvenes ficticios de la novela de Golding. Pero igualmente tal vez dos chicos sean simplemente mejores personas de lo que William Golding ni muchas otras personas les gustaría suponer. De cualquier manera, después del rescate, Peter se mantuvo en contacto con los chicos e incluso les dio trabajo a bordo de uno de sus botes de langosta. A pesar del final feliz de esta historia, de ninguna manera fue el final de las aventuras de Peter y los náufragos de Tonga. En 1974, un yate de 11 metros fue declarado desaparecido en la gran extensión del mar de Tasmania después de salir de Auckland casi dos meses antes con destino a Sydney. A bordo había un capitán de galés, un profesor australiano, una enfermera de Nueva Zelanda y un estudiante australiano. Suena como la lista perfecta para una edición náufraga de Clue, ¿cierto? Estas personas habían terminado como náufragos cuando su yate fue destrozado por un arrecife de Corral a 482 kilómetros al este de Australia con el nombre de Middleton, en el que se vieron obligados a refugiarse. Afortunadamente, estaban un poco mejor preparados para el desastre que nuestros adolescentes desgarrados y sobrevivieron con comida enlatada empacada para su viaje. Pero a medida que disminuían los suministros, la situación se volvió espantosa y pronto se encontraron luchando por sobrevivir en el arrecife, que a diferencia de la isla de Ata carecía por completo de refugio o medio real de sustento. Dio la casualidad que nuestro viejo amigo Peter estaba navegando en otro de sus botes, acertadamente llamado Ata, cuando uno de su tripulación vio al grupo mientras señalaban desde el arrecife usando un espejo para crear destellos de luz solar. Lo más asombroso de todo es que el tripulante que vio los destellos de socorro no era otro que Sione Filipe Totau, el mayor de los seis náufragos tonganos, que ahora era marinero de cubierta en el barco de Peter. ¡Qué manera de compensarlos! Charles Darwin nos enseñó que la supervivencia se trata de ser el más apto y el más fuerte. Pero la historia de los náufragos de Tonga parece demostrar que trabajar juntos en tiempos difíciles puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, tal vez la próxima vez que tú o alguien más considere juzgar a los jóvenes como egoístas, imprudentes y responsables, tal vez pienses en esta historia increíble y lo reconsideres. Por otra parte, quizás el resultado no hubiera sido tan bueno si los náufragos tonganos hubieran sido adictos a TikTok. ¿Qué harías si estuvieras abandonado en una isla desierta? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.